Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miroslava González. Soy de Los Ángeles, California, pero ahora vivo aquí en Long Island, New York. Pero mi familia, mis ancestros, son todos de Sonora. Y mi película se trata de mi jornada para reencontrarme con familiares y conocer más sobre mis raíces para poderle pasar toda la información a mis sobrinas, a mi hijo, para que ellos sepan de dónde vienen. Hola, mi nombre es Miroslava González, Coronado Chihuatapia, y soy una muy orgullosa, mexicana-americana, indígena, que fue nacido y nacido en L.A. y tiene ancestral roots de Sonora, México. Viviendo en Nueva York, estoy tratando de encontrar más sobre mis raíces, quién soy, dónde soy, dónde soy, para que pueda pasar esta información a mis nieces, mis nephews, y mis hijos, para que puedan reclamar su indigeneidad, como yo estoy tratando de hacerlo. Y espero que todos en Cine Pobre realmente gusten nuestro film y puedan relate con él, porque hay muchos latinos que están realmente buscando reclamar su indigeneidad y nosotras de atrás de Baja California, Yucatán, y todo el deserto de Sonora. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por ver el video.